Este martes persiste la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de posibles precipitaciones sobre las Islas Valeres acompañadas de barro, aunque siempre serán débiles, ocasionales y aisladas. Las temperaturas descenderán en los termómetros sobre las registradas este lunes, con 20 grados de mínima en las horas nocturnas y 31 de máxima en las centrales del día. El viento soplará flojo variable y con brisas costeras. Gracias por ver el video.